Ahora sí, bueno, como les venía contando antes, vamos a empezar a ver la tercera unidad, que son las leyes de Newton para partículas, y en ese sentido, toda la parte anterior que vimos, que era la unidad 1 y la unidad 2, la cinemática para partículas y la cinemática para cuerpo rígido, nos van a ser bastante útiles, a pesar de que vamos a describir solamente a las partículas, partículas individuales, no a un cuerpo rígido desde el punto de vista de las leyes de Newton, pero sí va a ser bastante útil ya toda la experiencia que hemos adquirido vía cómo trabajar con vectores y cómo describir la cinemática, porque sea como sea, las leyes de Newton, o lo que están representados dentro de las leyes de Newton, es sólo una forma de poder conectar, no es sólo, pero es la razón de por qué los objetos se mueven, que es vía el efecto que tienen las fuerzas sobre estos objetos. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar sobre eso, y vamos ahora a compartir la pantalla para que empecemos con esa parte. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es la, bueno, las leyes de Newton, también conocido como cinética del punto, cinética porque estamos refiriéndonos ya a las causantes del movimiento, mientras que en la cinética estábamos estudiando cómo los objetos se mueven, o sea, si hay una diferencia, en la cinética uno está orientado más que nada a entender la posición, la velocidad y la aceleración, en la cinética le vamos a tratar de buscar la justificación de esas variables cinemáticas. Entonces, en este contexto, vamos a entender a las partículas, de la misma manera que lo vimos en la unidad uno, como objetos puntuales que no tienen volumen, ni no ocupan volumen en el espacio, pero sí tienen una masa asociada. En este caso, porque gran parte de las distintas leyes de Newton aparece en el término de masa, que es un parámetro relevante para describir el movimiento. Muy bien, entonces, si no me equivoco, el capítulo dieciséis del Relay Sturges y el capítulo trece o catorce del Viral Johnston, para que también le empiecen a echar un ojo, no lo anoté aquí los números en sí, pero ustedes ya más o menos pueden ir viendo los distintos libros sobre la materia que vamos a empezar a cubrir estos días. Muy bien, entonces, no sé si esto yo lo puedo poner más... Ya, no, no me permite ponerlo más modo pantalla completa para que solamente se vea lo que estoy mostrando. Siempre va a aparecer la barra arriba, pero no importa. Entonces, como les decía, lo que vamos a tratar de describir es la cinética del punto, que ya le había comentado todo lo que tiene que ver con cómo se mueven los objetos, por qué se mueven los objetos, más que estudiar el movimiento per se, que es lo que vimos en la cinemática. Y para eso, para poder entender por qué los objetos se mueven, tenemos que recordar lo que son las tres leyes de Newton, que son básicamente leyes deducidas a través de distintos experimentos donde se observa el movimiento del objeto y qué influencia un objeto para que éste se pueda mover. En el sentido de las leyes de Newton no son simplemente leyes que a Newton se le ocurrieron, sino que están basadas en observaciones de dinámicas de objetos para poder formular el movimiento y poder formular una de las bases de la mecánica, que es la que están viendo ustedes ahora. Entonces, digamos que tenemos tres leyes de Newton que sintetizan el por qué los objetos se mueven. La primera ley, que es la que se conoce como la ley de la inercia, nos dice que básicamente un cuerpo se va a mantener en su estado, en un estado ya sea en reposo o con velocidad constante, y la única manera de poder cambiar al objeto desde ese estado, del estado de estar quieto o moviéndose con velocidad constante, es a través de una fuerza externa. Eso significa que tiene que haber un agente externo que sea capaz de lograr que este objeto cambie su estado. No pueden haber fuerzas internas. Y eso va a ser un punto que vamos a describir más adelante cuando veamos sistemas de partículas y cosas así, relacionadas con el movimiento de un colectivo. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que estar presentes que, para que un cuerpo pueda cambiar su estado, necesita un agente externo que sea el responsable de ese cambio de estado. Y a eso le vamos a llamar ese agente externo, le vamos a llamar en principio fuerza, pero también fuerza externa. Ya, entonces ahí pueden imaginar, desde la fuerza de gravedad hasta el que yo empujo algo con mi mano, en todos esos casos, va a haber un agente externo que va a cambiar el estado de movimiento de la partícula en cuestión. Ya sea una partícula, y posteriormente también a un cuerpo rígido. Imagínense que el cuerpo rígido, si lo ven de muy lejos, se comporta como una partícula. Muy bien. Después, vamos a tener la segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica, que esta es la más conocida por ustedes, que básicamente nos dice que, si un cuerpo sufre la acción de una fuerza externa, va a desarrollar una aceleración, y esa aceleración va a estar en la dirección y el sentido de la fuerza externa. Y además, nos dice esta ley, o nos implica que, la proporción entre la fuerza y la aceleración, o vale decir que, el módulo de la aceleración, va a ser directamente proporcional a la fuerza, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Entonces, básicamente, esto nos está diciendo la fórmula de acá abajo, que el vector aceleración, va a ser igual al vector fuerza, pero va a estar escalado por el tamaño, bueno, por el tamaño, por el valor de la masa que tenga un objeto. Esto que está acá, ustedes ya saben intuir que esto va a ser la fórmula F igual a M por A. Pero acá, ¿cómo está escrito esto? De hecho, lo debería poner, porque siempre se me olvida ponerlo en colores. Vamos a poner un color de cada. Aquí tenemos dos objetos. Si se dan cuenta, tenemos por un lado, esta parte que está acá, que sin querer la seleccioné. Esta parte que está acá, donde aparece la fuerza, que es el agente externo, el agente que genera el cambio de estado, la masa del cuerpo, que es una propiedad intrínseca del cuerpo al que está siendo afectado por la fuerza, pero por este lado que está acá, tenemos la aceleración. La aceleración que viene siendo una variable cinemática. O sea, si se dan cuenta, esta ecuación no es simplemente F igual a M por A, visto así de manera directa, sino que está siendo una equivalencia entre la cinemática, ya que es la aceleración, es la segunda derivada del vector posición en función del tiempo, y los agentes externos, y también las propiedades intrínsecas del cuerpo, que es la fuerza y la masa del objeto que se está viendo afectado por la fuerza. Entonces, acá hay una, esta fórmula en sí, escrita de esa manera, está diciendo mucho. Está diciendo que estamos juntando dos áreas distintas. Por un lado, la cinemática, que es solamente el movimiento per se, cómo se mueve, cómo cambia la posición, cómo cambia la velocidad en función del tiempo, lo que sea. Y por otro lado, tenemos la fuerza, que es el agente externo causante del movimiento de un cuerpo, o que es causante de que un cuerpo cambie su estado de movimiento. Entonces, eso es lo que vamos a, vamos a, nos vamos a basar mucho en esta expresión durante el, durante esta unidad, porque es la expresión que nos permite hacer predicciones, sabiendo cómo el agente externo afecta a un cuerpo, vamos a poder saber su aceleración y por lo tanto, vamos a poder saber qué trayectoria va a poder seguir este cuerpo. Muy bien, y la tercera ley es el principio de acción y reacción, que básicamente nos dice que cada vez que una fuerza o cada vez que un agente externo, bueno, primero la vamos a leer y después vamos a reinterpretarla, nos dice que toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, quiere decir que las acciones mutuas de los cuerpos siempre son iguales que dirigían en sentido opuesto. Esto quiere decir que si un agente externo afecta a un cuerpo, el cuerpo que viene siendo afectado también genera una reacción o genera una fuerza en este caso que es contraria a la fuerza inicial. Esto quiere decir que si yo soy el agente externo que empuja a otra persona, por ejemplo, o que arrastra, empuja un carro del supermercado, en principio el carro del supermercado va a ser el agente externo que ejerce una fuerza sobre mí, de tal manera que nuestras dos fuerzas van a ser de igual magnitud pero en sentidos contrarios. Entonces, para que piensen, cada vez que piensen en una fuerza, piensen en un agente externo al objeto en sí que lo está afectando. Entonces, el principio de acción y reacción nos dice que cuando un agente externo afecta un cuerpo para el agente externo el cuerpo que viene siendo afectado también se comporta como un agente externo hacia él, hacia quien ejerce la primera fuerza, por decirlo así. Entonces, en ese sentido empiezan a ver estas interpretaciones que nos permiten describir mucho de lo que ocurre en el día a día, cómo los autos se mueven, o sea, cómo se mueven por la calle, va a haber un agente externo que va a estar asociado con el motor y el roce del pavimento que nos va a proporcionar un efecto de fuerza que va a lograr que el auto se mueva a través de la superficie y por lo tanto vamos a poder saber su velocidad, etcétera, etcétera, que viene siendo la cinemática de este auto. Muy bien, entonces, ya esto, saber de que la aceleración va a ser la fuerza partido por la masa ya nos alivia un montón el cálculo porque nosotros ya descubrimos todo lo que teníamos que saber sobre la aceleración en la parte de cinemática, en la unidad de cinemática, entonces en este nivel podemos avanzar bastante rápido sobre las implicaciones de las leyes de Newton desde el punto de vista cinemático, ahora, después vamos a ver desde el punto de vista cinético, pero en ese sentido podemos ir viendo esas partes. Bueno, entonces nos dice que la segunda ley nos va a relacionar la aceleración con la fuerza y eso va a significar eso que está acá, entonces, si consideramos, por ejemplo, el movimiento, la fuerza debida a la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza que dice tu cuerpo debido a la gravedad, lo más típico es parametrizar la fuerza de gravedad como la masa por el vector de la aceleración de gravedad, que por lo general es menos 9,8, 9,81 en la dirección de hecatongo metros partido por segundo, entonces en ese sentido aquí lo estamos viendo de una cierta manera que igualando que sería la aceleración igual a la aceleración de gravedad, un cuerpo que está en caída libre tiene una aceleración igual a la a la aceleración de gravedad, pero esto estamos diciendo que encontremos que la aceleración sea igual a algo, a una función que dependa por ejemplo de la posición, de la fuerza, de la masa, etcétera, y desde la aceleración vamos a la velocidad y a la posición, según lo que aprendimos en la unidad 1, son lo que van a, se van a conocer como las ecuaciones de movimiento, lo que van a dictaminar como un cuerpo se mueve a medida que se desplaza por el espacio y por el tiempo, entonces, cuando hablamos de la ecuación de, voy a intercambiar, estoy en otro lado, voy a intercambiar, no, voy a intercambiar, bueno, el, cuando hablamos de la, de la ecuación de, estamos a 26, me parecía raro, voy a haber escrito para la prueba del otro día, ups, ya, entonces, cuando hablamos de la segunda ley, que es la que nos dice que la aceleración es igual a la fuerza partido por la masa, o, ya hablándolo desde el punto de vista matemático, es igual a decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, acá vamos a tener distintos efectos, por ejemplo, esto que está acá, sea como sea, es una ecuación vectorial, eso que quiere decir, que en realidad, a pesar de que es solo una ecuación, en sí, lleva otras ecuaciones dentro, estamos en dos dimensiones, son dos ecuaciones, estamos en tres dimensiones, son tres ecuaciones, en ese sentido, hay más información en esa ecuación, que simplemente, f igual a m por a, ya que, va a valer para la componente x, para la componente y, z, etc. Por otro lado, la fuerza, que está actuando sobre un cuerpo, no necesariamente tiene que ser una fuerza, o sea, lo que está acá, en realidad, es la fuerza total, actuando, que actúa sobre el cuerpo, y por lo tanto, f, lo podemos pensar, con una suma de distintas fuerzas, por ejemplo, si tenemos, f3, más, todas las fuerzas que quieran pensar, que ocurran, en una acción, de tal manera, que, cuando yo, analizo un cuerpo, un cuerpo, por ejemplo, bueno, vamos a poner lo típico de siempre, con una bolita, y un resorte, esa bolita, vamos a mostrar, que nos muestra las fuerzas, perdón, entonces, en este caso, existen dos fuerzas, una es la fuerza del resorte, que es la que dice spring, y la otra es la fuerza de gravedad, que tenemos el mg, pero en este caso, si se dan cuenta, nuestro objeto, ambas fuerzas apuntan en direcciones contrarias, y están sumando cero, ya que el cuerpo no se está moviendo, no está sufriendo una aceleración, entonces, en ese sentido, lo que les quiero decir, por ejemplo, si yo cambio el movimiento, o sea, si cambio el estado, ahora va a haber una suerte de péndulo, pero también la fuerza del resorte está cambiando, eso va a ir condicionando el movimiento de nuestro cuerpo, porque la aceleración que ven acá, es la aceleración del cuerpo, ya, no sé si me están siguiendo en ese punto, o sea, a lo que me refiero es, a pesar de que en un cuerpo pueden actuar muchas fuerzas, la aceleración no es la aceleración debido a cada una de esas fuerzas por separado, sino que es la aceleración que es común a todo el cuerpo, que es debido a la fuerza total que se está, que está actuando sobre este, ya, para que no empiecen, o sea, en principio no es F1 igual M por A y F2 igual M por A y con estas dos A iguales, no, lo que uno está haciendo es en realidad considerar toda la fuerza, la fuerza total, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y esa suma de fuerzas es la que causa el movimiento de nuestro objeto, no, en ese sentido tienen que tomar en consideración quien ejerce o quien causa finalmente la aceleración del cuerpo es la combinación de todas las fuerzas presentes actuando sobre ese cuerpo, por ejemplo, en el caso del resorte que les mostraba va a estar el resorte y la fuerza de gravedad, si hubiera agregado otro agente podríamos haber tenido también efectos relacionados con el roce o lo que sea, muy bien, y como les comentaba también al ser la expresión la fuerza total vector igual a la masa por la aceleración es un set de ecuaciones en el sentido de que la fuerza como un todo va a ser un vector el cual nosotros lo podemos separar en distintas componentes o componente en la coordenada proporcional a itongo a j-tongo a k-tongo y lo mismo la aceleración la aceleración al ser una un vector también va a tener una componente en itongo en j-tongo y en k-tongo de tal manera que como les decía la segunda ley es de hecho una un set de ecuaciones si estamos en tres dimensiones son tres set de ecuaciones donde aquí podemos ver que en este caso como las direcciones son perpendiculares unas con otras eso va a implicar que la suma de las fuerzas en el eje x va a condicionar la aceleración en el eje x la suma de fuerzas en el eje y va a condicionar el movimiento en el eje y y la suma de fuerzas en el eje z va a condicionar el movimiento en el eje z eso es porque por un lado todos esos vectores son independientes unos del otro son perpendiculares son todos ortogonales y eso nos permite poder separar el sistema si existiesen vectores que no son unitarios no ortogonales no ortogonales quiere decir que sus productos puntos no son cero por ejemplo en este caso todos los vectores con su producto punto con otro vector van a ser cero entonces en ese sentido podemos hacer esta afirmación que está acá muy bien entonces ahora consideremos lo que es un sistema de partículas porque ya vimos que para una partícula es materia que ya vieron simplemente que aquí le estamos dando un poco la énfasis a los vectores que están involucrados pero cuando consideramos un sistema de partículas ahí la historia puede ser un poquito más complicada para ustedes debido a que tal vez no lo han cubierto las otras materias y aquí lo vamos a tratar de describir siempre desde el punto de vista vectorial o sea imagínense que tenemos un sistema de n partículas bueno en este caso en el dibujo 4 y que nosotros conocemos sus variables cinemáticas simplemente nosotros sabemos donde en las posiciones donde se encuentran cada una de estas partículas podemos conocer su velocidad y podemos conocer su aceleración también vamos a poder conocer los vectores relativos recuerden que al conocer los vectores posición con respecto a un origen también también vamos a poder conocer los vectores relativos que es lo que les acabamos partido por ejemplo en la unidad anterior cuando describíamos el movimiento de un cuerpo rígido en términos de esto de la distancia de estos dos objetos etcétera etcétera entonces en ese sentido es todo bastante directo podemos hacer la relación entre distintos objetos ahora vamos a bajar a tres partículas en principio cada partícula como objeto va a ser susceptible a lo que conocemos al efecto de fuerzas externas que en este caso externo va a significar fuerzas que vienen de afuera del sistema de partículas y a fuerzas internas que son las fuerzas de interacción entre las partículas que pertenecen al grupo eso como lo podemos ver también con el algodú en el sentido de que podríamos poner tres cuerpos al igual que antes y esos tres cuerpos los vamos a unir con resorte simplemente y aquí en este caso vamos a visualizar las fuerzas que están presentes de apariencia fuerzas en apariencia fuerzas entonces se dan cuenta en este sistema hay distintas fuerzas las fuerzas de gravedad de cada uno de sus cuerpos el mg y también están las fuerzas de los resortes que serían en este caso fuerzas internas mientras que la fuerza de gravedad sería una fuerza externa por ejemplo si dejamos evolucionar todo el sistema vamos a ver que van a haber distintos efectos en este caso no fue muy muy entretenido el efecto que ocurrió vamos a quitar vamos a quitar la gravedad entonces si yo lo impulso vamos a ver como las fuerzas internas evolucionan y lo mismo pasa cuando nuestro objeto choca contra contra el suelo contra el piso que está acá que aparecen fuerzas que lo afectan y hacen cambiar la dirección de movimiento del sistema por completo nosotros estamos viendo ahora un sistema de este estilo tres partículas y esas tres partículas mantienen una cierta forma debido a las fuerzas internas o la fuerza de interacción entre los miembros del sistema bien entonces eso vamos a describir tenemos las fuerzas en rojo que son las fuerzas externas al sistema y las fuerzas en verde que son las fuerzas internas al sistema bien lo que sabemos o por lo menos lo que acabamos de aprender con las leyes de newton es básicamente que la suma de las fuerzas totales tienen que ser igual a la masa por la aceleración del objeto sobre el cual se están actuando estas fuerzas las fuerzas totales entonces si consideramos solamente una partícula por ejemplo la partícula 1 o la 3 o lo que sea vamos a considerar vamos a ver que la suma de todas las fuerzas que vendría siendo la fuerza total está compuesta primero por las fuerzas externas o en este caso el fi que está actuando sobre la partícula más todas las fuerzas internas que lo afectan debido a la presencia de otras partículas por ejemplo esto quiere decir que es la suma de todas las fuerzas ij donde ij en este caso para la partícula 1 serían las fuerzas relacionadas con 1,2 y 1,3 por ejemplo ya entonces de esta manera nosotros podríamos definir lo que es la ecuación de movimiento para la partícula i donde i ustedes ya saben puede ser 1,2,3 por ejemplo bien entonces si consideramos a este nivel la suma porque aquí básicamente tenemos vamos a hacerlo más porque yo sé que si me van a lo voy a perder en el camino vamos a hacerlo un poquito más más explícito entonces digamos que tenemos nuestras tres partículas 1,2,3 y cada una tiene su fuerza interna por ejemplo y también están sus fuerzas externas ya entonces para la partícula 1 nosotros sabemos que son la fuerza 1 más la fuerza 1,2 más la fuerza 1,3 que vendrían siendo todas las fuerzas totales o la suma de todas las fuerzas que afectan a la partícula 1 que tiene su masa 1 y tiene su aceleración 1 para la partícula 2 vamos a tener la fuerza 2 externa más todas las fuerzas que afectan a la partícula entonces en este caso es la masa 2,1 más la fuerza 2,3 y esta sería la masa 2 con la aceleración 2 y la fuerza y todo el sistema todas las fuerzas que afectan a la partícula 3 que sería la 3,1 más la fuerza 3,2 entonces imagínense que tenemos 3 ecuaciones y estas 3 ecuaciones las podemos sumar hacia abajo entonces aquí vamos a tener la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y aquí al otro lado vamos a tener la suma de todas esas fuerzas que están acá tenemos la fuerza 1,2 más la fuerza 2,1 más la fuerza 3,1 más la fuerza 1,3 más la fuerza 2,3 más la fuerza 3,2 o sea si se dan cuenta hay un montón de fuerzas y mientras que acá al otro lado tenemos bueno m1 a1 más m2 a2 más m3 a3 cada uno con sus vectorcitos ahora si se acuerdan nosotros hablamos del principio de acción y reacción que nos dice que una fuerza que es aplicada a un cuerpo recibe el cuerpo que emite esa fuerza recibe una fuerza contraria y con la misma intensidad y con el mismo signo eso significa que por ejemplo acá esta fuerza F1,2 es la que está actuando debido a la presencia de 2 y la fuerza 2 vendría siendo la fuerza de reacción debido a que estos dos objetos bueno el 1,2 perdón voy a poner en verde porque el color que estábamos usando en la diapositiva por ejemplo tenemos la fuerza 1,2 y la fuerza 2,1 tienen la misma intensidad pero al signo contrario entonces esta que está acá se la forma en F2,1 perdón en F1,2 menos F1,2 por lo tanto la combinación de esas dos fuerzas nos va a dar un cero lo mismo que acá la combinación de esas dos fuerzas al ser una la acción y la otra la de reacción nos va a dar cero y acá exactamente lo mismo entonces significa que todas las fuerzas internas nos van a sumar un gran cero mientras que al otro lado tenemos las fuerzas externas o sea en este lado seguimos teniendo las fuerzas externas esas no se nos van a anular y al otro lado tenemos M1 A1 M2 A2 más M3 A3 entonces en ese sentido o sea de esta de esta manera vemos que primero que nada al hacer eso esto está aquí más más algebraicamente general para n partículas nosotros lo estamos haciendo para el caso para 3 pero una de las cosas que observamos de simplemente hacer eso el ejercicio para 3 y después extenderlo para n partículas que también siempre va a aparecer ese tipo de fenómeno es que lo que vamos a tener y lo que teníamos acá básicamente es que la suma de todas las fuerzas externas va a ser elevada a la fuerza total externa y eso va a ser igual a la suma de todas las masas por toda la aceleración entonces por un lado tenemos que lo único capaces la única fuerza que afectan al sistema completo al sistema de n partículas son las fuerzas externas las fuerzas internas son solamente fuerzas que van a estar presentes a nivel interno y no son capaces de generar movimiento global ¿ya? bien entonces ahora vamos a trabajar un poquito con esta parte que está acá y nos vamos a definir un concepto nuevo que nos va a ser útil en la siguiente unidad de hecho que es el centro de masas el centro de masas es un formalmente es un promedio ponderado de la posición de nuestras partículas en función de cuán masivas son su objeto o sea básicamente la posición del centro de masa que se le llama punto g la posición del centro de masas el vector posición del centro de masas va a ser 1 partido por la masa total de nuestro cuerpo por la suma de la posición de cada uno de los cuerpos pesado por la masa de la partícula o sea básicamente estamos diciendo que se me acuerdo que yo tenía un ejemplo bonito en no en algodú pero en en geogebra pero geogebra no ha estado funcionando últimamente pero básicamente cuando ustedes hacen un promedio o sea por analogía entonces cuando ustedes hacen un promedio cuando están subiendo por ejemplo 1 más 2 y dividen por 2 por ejemplo están haciendo el promedio de 1 más 2 y les va a dar 1.5 básicamente lo que ustedes están haciendo o sea el promedio de un de algo de notas por ejemplo cuando llegue el final del notas del del semestre vamos a hacer un promedio de notas de las pruebas cortas y eso significa sumar sobre todo las notas de las pruebas cortas y dividirlo por el número total de pruebas cortas de la nota y este es el número de pruebas cortas ya de ahí va a salir que va a ser ciertas notas y todo dividido por 6 y sería la nota de la prueba corta 1 más la nota de la prueba corta 2 etcétera entonces básicamente cuando nosotros estamos haciendo el centro de masa posición del centro de masa lo que estamos haciendo es básicamente un promedio pero un promedio ponderado centro de masa eso quiere decir que como les describía la posición de este centro va a depender de la masa total que le podemos poner suma sobre la masa y eso viene en cada caso pesado según la posición y la masa que tenga el cuerpo entonces acá lo vamos a llamar m por deformación del lenguaje pero no confundir con el m sub i bien entonces que vamos a lograr con eso vamos a ver donde va a estar el promedio la posición promedia con respecto a las masas de nuestro cuerpo por eso se llama centro de masa de nuestro sistema de partículas pero una cosa entretenida con el centro de masa o con la expresión de la suma de cómo calculamos al centro de masa mandando la masa total al otro lado es que si la derivamos en función del tiempo la posición del centro de masa se va a transformar en la velocidad del centro de masa porque ahora va a ser el promedio ponderado con respecto a las velocidades y si volvemos a derivar vamos a encontrar que la aceleración del centro de masa va a ser el promedio ponderado de las aceleraciones de cada uno de los cuerpos y esto que está acá para el caso de tres partículas como lo vimos antes es M1 A1 más M2 A2 más M3 A3 y eso era exactamente lo que teníamos acá en este lado entonces básicamente lo que estamos encontrando en este lado lo que resulta de la suma de todas las masas y aceleraciones que estaban en la segunda ley de Newton para este sistema de partículas se transforma básicamente en la masa total multiplicando al vector aceleración del centro de masa entonces lo que tenemos acá una cosa bastante bonita porque tenemos que la suma de todas las fuerzas externas a un sistema de partículas es igual a la masa total del sistema de partículas y multiplicando a la aceleración del centro de masa sigue siendo un F igual M por A pero ahora el A es del centro de masa y la masa es la masa total entonces si lo piensan volvemos a recuperar la segunda ley pero esta vez para un sistema de partículas donde esas partículas cada una se ve afectada por fuerzas internas y por eso voy a activar la gravedad no no se desarma el sistema pero no se desarma entonces en ese sentido vamos a poner aquí un un marcador entonces si ustedes lo ven ahí ustedes pueden ver la estructura de nuestro centro de masa de nuestro sistema que si yo lo muevo pueden seguir el movimiento de nuestra partícula que está ahí vamos a poner que dure más tiempo la raya entonces como les decía si yo muevo mi sistema ustedes van a poder seguir el movimiento de esa partícula en general pero si lo vemos de muy lejos nuestra partícula la voy a agarrar va a seguir básicamente bueno ahí le di una fuerza me fui muy le di muy fuerte al sistema se me cayó se cayó el sistema vamos a partirlo de nuevo ahí tenemos nuestro sistema te voy a dar un empujón pero esta vez no tan exagerado entonces si se dan cuenta este sistema per se vamos a ponerlo sin fuerza ahí y lo vamos a mandar para arriba entonces si yo muevo muy lejos ustedes lo van a ver como si fuera una partícula si se activa la gravedad va a tener un movimiento parabólico más o menos bueno en este caso se cae pero básicamente nos está diciendo que el sistema de partículas se comporta en ciertos aspectos como el sistema de una partícula encima o sea las fuerzas externas afectan a la aceleración del centro de masas y el factor de proporcionalidad en este caso es la masa total del sistema si estamos hablando de una partícula sola la aceleración del centro de masa de una partícula sola es la aceleración de la partícula y la masa de la partícula es la masa total del sistema de una partícula y la fuerza externa afectan a esa partícula entonces se sigue representando exactamente el mismo sistema la misma consecuencia de la segunda ley de Newton es que para un sistema se va a comportar igual o la expresión es igual a la de la segunda ley de Newton excepto que la aceleración ahora es la aceleración del centro de masa y la masa es la masa total del sistema muy bien y eso va a implicar muchas cosas vale vamos a seguir ahora viendo lo que es el movimiento rectilíneo vamos a seguir viendo lo que es el movimiento rectilíneo donde nosotros ya lo vimos al nivel de la de la cinemática si se acuerdan en un movimiento rectilíneo tenemos una por ejemplo una dirección donde se se mueve se propaga nuestra partícula se desplaza nuestra partícula y es una dirección que no cambia en el tiempo o sea que la partícula puede ir para allá o se puede puede ir para arriba o para abajo según esta línea pero no se puede salir de la línea de aquí el movimiento rectilíneo y por lo tanto siempre estos problemas aunque estén en tres dimensiones los podemos llevar a una sola dimensión que es la dirección de movimiento de nuestra partícula en esta línea recta entonces desde ese punto de vista nosotros siempre vamos a poder escoger el sistema de tal manera que las otras dimensiones las vamos a poder ignorar en el sentido que quizás nuestro sistema dependía de x y y tongo j tongo y k tongo etc pero lo vamos a poder escribir en la dirección y tongo entonces en ese caso nuestras leyes de Newton nuestra cinemática y nuestra cinética van a estar descritas básicamente que el vector posición va a corresponder a la posición en el tiempo t en la dirección y tongo nuestro vector velocidad va a corresponder al cambio en función del tiempo de la posición la aceleración a la segunda derivada en función del tiempo por otro lado la la fuerza en el eje x va a corresponder a la masa por la aceleración en esa dirección de la dirección x mientras que en las direcciones y y z que son las que serían las perpendiculares a este sistema la fuerza sería nula porque el cuerpo si se acuerdan la primera ley nos dice que la única forma de cambiar el estado de una partícula es que hayan fuerzas externas presentes entonces como esta partícula se está moviendo en la dirección rectilínea no pueden haber fuerzas que la afecten en las direcciones perpendiculares porque si no esta partícula se saldría de este carril donde está viviendo entonces las fuerzas tienen que ser cero en las direcciones perpendiculares en este movimiento rectilíneo muy bien entonces aquí es cuando llegamos a la parte que yo les decía de entender entender el sistema o sea la cinemática que vimos en su momento por ejemplo si tenemos una fuerza constante eso va a decir que nuestra aceleración va a corresponder a la fuerza partida por la masa al ser una fuerza constante implica que la aceleración es constante y si la aceleración es constante nosotros ya sabemos como es la solución de la posición en función del tiempo va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración partido por 2 por el tiempo al cuadrado muy bien ahora si nuestra fuerza depende del tiempo o por ejemplo en este caso anterior por ejemplo la aceleración si estuviéramos describiendo el movimiento en vertical ustedes ya saben que sería el movimiento la aceleración que sería la aceleración de gravedad si no menos cuadrado t cuadrado ya entonces un caso de fuerza constante podría ser la fuerza de gravedad puede ser en 2.000 dimensiones pero aquí simplemente podemos considerar el movimiento desde que sube y baja un objeto nada más no estamos preocupando de la movimiento en horizontal que otro caso podríamos ver el caso donde la fuerza fuese dependiente del tiempo eso significaría que por ejemplo como la aceleración ahora va a ser la fuerza partido por la masa vamos a poder encontrar por ejemplo la velocidad a través de la integración de cómo cambia la fuerza en función del tiempo para encontrar por ejemplo la velocidad que tiene un cuerpo en un cierto en un cierto tiempo ya esto es lo que vimos en su momento es la parte del de la cinemática cuando estamos viendo el movimiento rectilino todas las distintas configuraciones que la aceleración podría tener ahora qué podría pasar por ejemplo con una fuerza que es dependiente de la posición este es el caso más simple o el que se le podría venir a la mente es el caso del resorte donde la fuerza por lo general es k por x o menos k por x donde x vendría siendo la deformación entonces por ejemplo en este caso la aceleración ahora sería una aceleración que depende de la posición y nosotros sabíamos cómo resolver ese tipo de problema a través de la regla de la cadena y de tal manera que obteníamos que un medio de la velocidad cuadrada o valor de los extremos tiene que ser igual a la integral sobre la posición sobre la posición sobre el desplazamiento que ha sido generado debido a la presencia de esta aceleración o de esta fuerza también podríamos tener el caso de una fuerza que depende de la velocidad y este sería el caso del roce con el aire y en ese sentido tendríamos que nuestra aceleración sería la fuerza que depende de la velocidad partido por la masa y por lo tanto si queremos encontrar los tiempos tendríamos que integrar sobre o sea integrar la masa partido por la fuerza sobre la diferencia de velocidad que sucede en el sistema entonces a lo que me refiero es que esta parte nosotros ya la hemos visto varias veces dentro de la parte de cinemática entonces no tiene sentido ver cómo se resuelven de nuevo pero sí darse cuenta que la relación con lo que ya hemos visto que ahora estamos buscando tenemos la justificación de por qué la aceleración tiene que tener una cierta forma y esa justificación va a ser la presencia de una fuerza en específico como por ejemplo la fuerza de gravedad una fuerza que dependa del tiempo que la podemos puede ser cualquier sistema que se encienda y se apague por ejemplo una fuerza que dependa de la posición como el caso del resorte o que dependa de la velocidad que sería el roce con el aire el roce viscoso entonces de esa manera tenemos un montón de posibilidades entonces vamos a hacer ahora un ejemplo bastante corto porque también ya se nos está acabando la hora nos quedan 10 minutos que en 10 minutos entonces vamos a ver este ejercicio que es del relay Sturges que es del 15-002 que es bastante directo por eso no nos vamos a no es tan complicado de ver entonces nos dicen que hay que determinar la fuerza F que se necesita para acelerar un automóvil la masa igual de 1000 kilogramos una tonelada por una carretera llana desde el reposo hasta 20 metros partidos por segundo en 10 segundos o sea nos están diciendo que el auto está quieto se le aplica una fuerza acelera o sea acelera la rueda ejerce una fuerza sobre el pavimento y el pavimento ejerce una fuerza de reacción que hace que el auto se desplace y de esa manera en 10 segundos se logró que llegase a los 20 metros partidos por segundo entonces nos preguntan en ese sentido cuál tiene que ser la fuerza necesaria para que esto pase esto en principio ya es un problema bastante de cinemática pero vamos a ver esa componente de determinar la fuerza presente entonces tenemos que el automóvil inicia desde el reposo de la velocidad igual cero en tiempo cero llega a una velocidad en tiempo igual de segundo de 20 metros partido por segundo entonces si la fuerza que se aplica es constante por lo tanto la aceleración de nuestro vehículo tiene que ser constante porque lo que sí sabemos es que la fuerza en este caso va a ser proporcional a la masa pero a la aceleración pero el contacto de proporcionalidad va a ser nuestra masa o la masa de este auto que son una tonelada bien entonces como sabemos eso sabemos que la aceleración es constante vamos a poder determinar cuánto es la aceleración o en este caso la fuerza partido por la masa entonces tenemos que la velocidad a los 10 segundos que son 20 metros partido por segundo tiene que ser igual a su velocidad inicial que es cero y también más la aceleración por el tiempo el tiempo son 10 segundos y por lo tanto lo que vamos a poder obtener es que la velocidad inicial igual a la fuerza partido por la masa por los 10 segundos y por lo tanto la fuerza necesaria para que nuestro vehículo se mueva con esas características tiene que haber sido de 2000 newtons muy bien mañana y ese es un ejercicio bastante directo o sea de esta parte casi revivir la cinemática desde el punto de vista desde el punto de vista de las leyes de newton en este aspecto para justificar la aceleración que está siendo generada muy bien entonces mañana vamos a empezar a ver lo que es el movimiento curvinilio y eso significa vamos a empezar nos vamos a pasar a dos dimensiones así que mañana vamos a continuar con esto no sé si tienen dudas o preguntas me voy a ir al zoom voy a parar a compartir entonces si tienen dudas o preguntas me las dicen ahora que pare la grabación si no dejamos el sistema o sea mañana continuamos a las 6 de la tarde en el curso de dinámica mientras paro esto a las 6 de la tarde